21º Lunes, Agosto 23, Santa Rosa de Lima Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la ajena, el doble que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís ¿Jurar por el templo no obliga? ¿Jurar por el oro del templo sí obliga? Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? ¿O también jurar por el altar no obliga? ¿Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga? Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? ¿Quién jura por el altar jura por él y por quien habita en él? ¿Quién jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él? Palabra del Señor. ¿Cuánto se habla de fariseísmo? Tanto. Y se lo suele hacer acosando a otros de serlo. Y por supuesto, excluyéndose a sí mismo de la acusación. El otro es el fariseo. Yo no. Bueno, que no sea este nuestro caso. No vaya a ser. Fariseísmo es sinónimo de religiosidad falsa, hipócrita, ostentadora, que hace gala de piedad, de virtudes santas que no se poseen. Pero los tiempos han cambiado. Esto era antes. Y por lo tanto también cambió la táctica del fariseo. Porque hoy difícilmente este mundo admiraría la devoción, la piedad religiosa. Esto, la ostentación de piedad, todavía podría valer solo, solo en un círculo muy limitado. Pero hoy es mostrarse de acuerdo a lo que el mundo piensa que debe ser, por ejemplo, un cristiano, un sacerdote, un obispo. La mundanidad. Ah, pero mira qué humilde. Pero ¿cómo se da con la gente? Este me gusta porque es humilde. Mirá cómo viste, cómo se presenta. Este dice cosas que gustan, no como nosotros. Porque la iglesia siempre fue represora, pero ahora mirá cómo están con lo que quiere la gente. Están a tono con los tiempos. Era ahora. Así es, ¿no? Lo habrán escuchado. En cambio, este puede ser un arrogante, disfrazado y humilde. Y ese pretendido humilde es un gran fariseo, en cambio. Un demagogo que dice lo que los otros quieren oír y no lo que Cristo manda decir y hacer. Aquellos fariseos y escribas, enemigos del Señor, fingían ser lo que no eran. Estaban llenos de envidia y celos. Sus corazones estaban ennegrecidos. Y el Señor, que penetraba lo más íntimo de los corazones, lo sabía. Y sabía que buscaban matarlo. Y ponía al descubierto sus farsas y sus intenciones. Y denunciándolos, denunciaba a los falsos religiosos de todos los tiempos. A los usurpadores de la religión, que lo usurpan para sus fines perversos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieran. Llevado nuestros días, la queja y al mismo tiempo amenaza, amenaza de perdición eterna, va dirigida a pastores, a teólogos, a predicadores, a doctores, a profesores y hasta catequistas. Sí, hasta catequistas que niegan y distorsionan la verdad de la fe y de la moral. Que mostrándose misericordiosos, inducen a las personas a persistir en el pecado y a condenarse. Siempre me pasa, cada vez que medito esta sentencia, digamos, del Señor, viene a mi mente aquella parte del segundo mensaje de Garabandal, que es profecía, es una profecía para nuestro tiempo. Porque quien habla es nada menos que la enviada de Dios, la Santísima Virgen, que habla y sugestivamente lo hace por medio del arcángel San Miguel, el de los últimos tiempos. Dijo entonces, en 1965, y lo dice aún hoy, cardenales, obispos y sacerdotes, van muchos por el camino a la perdición, arrastrando con ellos muchas más almas. Por supuesto que el camino de perdición es lo único, lo primero que uno piensa, un camino de perdición personal, es cuando se cometen graves pecados, sobre todo lo que se ha visto contra el sexto mandamiento. Y graves, muy graves, por supuesto. Sexo con niños, con otros hombres. A veces también festines con mujeres, pero eso poco se vio. Y también cuando se conocen giros de negocios, de altos negocios, de mucho dinero, en los que están metidos tal o cual prelado. Ese es un motivo enorme de escándalo y arrastra a mucha gente. El pecado grave lleva al que no se arrepiente, al mismo infierno. El impenitente va al infierno, del que no se sale. Pero claro, ahí vienen estos falsos doctores a decirte que el infierno no puede ser eterno, o que está vacío, o semi vacío, o que la ley no es un absoluto y las cosas no son como creemos que eran, ni que Jesús vino a que se cumpliera hasta el último tilde, y para eso nos trajo la gracia. Así que a no temer y seguir pecando. Bueno, los que candalizan, no solo se pierden ellos, sino que arrastran a otros, porque esos otros, esas muchas almas, descreen de la iglesia, acusan a todos, precisamente de fariseísmo, o de complicidad, o aplican a todos el rasero y dicen y piensan que todo, todo el clero está igualmente corrupto y abandonan y odian a la iglesia. Sí, sí, es lo que pasa. Pero, aún más pernicioso, que los escándalos son las enseñanzas heréticas, la negación de la sobrenaturalidad, demostrar al falso Cristo, el que no es, las falsas explicaciones racionalistas de los misterios, los mensajes alterados y mentirosos, en resumen, toda la falsa teología, y los actos, gestos, actitudes acrílicas que confunden y llevan al error, a la herejía, a la apostasía, a quienes creen y siguen a estos personajes que usurpan cátedras y posiciones de guía y enseñanza y, por supuesto, que no son iglesia. No lo son. Eso envenena el alma. Y son los que cierran a los hombres el reino de los cielos, los que impiden el camino hacia Dios, que es el camino a la verdad y a la luz, el verdadero y único camino de santidad. Pues ni ellos entran ni dejan que otros puedan entrar y los arrastran con ellos a la perdición. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo conseguís lo hacéis digno de la ajena, el doble que vosotros. Pues sí, pues sí, pues hoy viajan, sí, pero no para llevar el mensaje de salvación, para llevar a Cristo y hacerlo conocer y amar, sino para llevarse ellos mismos con sus herejías. Y muchos más que esos viajes son sus mensajes los que viajan a todas partes y velozmente, los que por sus libros y por los medios telemáticos, sociales, llegan a todas partes en minutos y hacen prosélitos. Y hacen prosélitos, no para Cristo, sino para ellos, e infunden la apostasía o la alimentan en aquellos que ya estaban desviados. Desparraman los errores y siembran semillas de perdición. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, necios y ciegos. ¿Qué es más? ¿El oro del templo que consagra el oro? ¿O también jurar por el altar no obliga a jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga? Ciegos. ¿Qué es más? ¿La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo jura por el torno de Dios y también por el que está sentado en él. A propósito de estos versículos referidos al juramento, San Jerónimo comenta que así como en las filacterias, debo aclarar que antes el Señor les reprochaba a estos fariseos y escribas que hacían todas sus obras para ser vistas por los hombres y se hacían más anchas las filacterias. Varias veces yo esto lo comenté, no, que eran las filacterias, eran esas cajitas de cuero sujetas con correas a la frente y a los brazos. Y donde aún hoy, hoy, aún los judíos ortodoxos llevan escritos algunos pasajes de la ley, sobre todo el Shema Israel. Por los fariseos han exagerado esa práctica piadosa que era recordar siempre a Dios y su ley, su palabra. Pues comentaba San Jerónimo que así como en las filacterias, en las orlas anchas, de sus vestidos y en la buena opinión de los demás, buscaban la vanagloria y por medio de la vanagloria el lucro. Así, una vez descubierto el engaño, acusan de impiedad a los transgresores. Si alguno juraba por el templo una cuestión o en alguna riña y después se le probaba la mentira, no se lo consideraba como culpable. Y esto es lo que Jesucristo manifiesta cuando dice, hay de vosotros y a ciegos que decís, el jurar por el templo no obliga. Como diciendo, nada debe, pero si jura sobre el oro y el dinero que ofrecieran los sacerdotes en el templo, se veía obligado inmediatamente a pagar. Por esto dice, más el que jurare por el templo, etc. Bueno, además, si alguno jurase por el altar, ninguno lo tenía como río de perjurio, pero si juraba sobre algún don o sobre las oblaciones, esto es, sobre las víctimas o sobre otras cosas semejantes que se ofrecen a Dios sobre el altar, se le exigía una rigurosa cuenta y todo esto lo hacían no por temor de Dios, no, no, sino por ambición de riquezas. Por esto sigue y todo el que jurase por el altar no está obligado a ese trabajo. El Señor los reprende como necios y embaucadores porque vale mucho más el altar que las víctimas que se sacrifican en él. Por esto sigue, ciegos, ¿cuál es mayor? La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Como dijo San Hilario, son necios y ciegos los que, prescindiendo de lo que santifica, veneran lo santificado. Hoy, queridos amigos, vaya, vaya si se prescinde de lo que santifica. ¿Qué es lo que santifica? Los sacramentos, los sacramentos y de todos y en primer lugar de la Eucaristía y se lo hace para implantar un nuevo sacramento que salva, sí, claro, salva entre comillas y que se inocula. Si hasta se lo venera, se lo venera. En este tiempo en que el alma no cuenta sino el cuerpo, la carne, y la carne es tan necia que no le importa la vida eterna porque al salvar la vida en esta tierra termina perdiéndola. ¿Sí? Tanto es así que es un un sacramento de iniciación porque no se puede acceder a la Eucaristía en muchos lugares y cada vez lo veremos más si no se tiene este otro falso sacramento la inoculación. Hoy, queridos hermanos, la iglesia conmemora Santa Rosa de Lima. Nació en Lima, en Perú el 20 de abril de 1586. Era la décima hija de 13 hijos. Su nombre de bautismo era Isabel, hija de una familia noble española. Claro, en aquel época también, en 1500, era España, ¿no? La gran España. Cuando su familia sufrió lo que hoy diríamos un colapso financiero, Rosa se remangó y ayudó también en todos los trabajos en la casa. Desde pequeña aspiró a consagrarse a Dios en la vida de clausura, siguiendo, sin embargo, siendo virgen en el mundo. Es decir, su modelo era Santa Catalina de Siena y por eso ella misma vistió el hábito terciario dominico de la orden dominica a los 20 años lo hizo. Instaló en su casa una especie de albergue en la casa materna para los necesitados donde atendía niños abandonados y ancianos, casi todos de origen indio, por supuesto, la mayoría era indio. A partir de 1609 se encerró una celda de apenas dos metros cuadrados que estaba construida en el jardín de la casa materna de la que salía únicamente para la función religiosa y, claro, si una vida de muchísima penitencia con ayunos y todo y la mayor parte la pasaba orando en estrecha unión con el Señor y tuvo visiones místicas. Murió consumida por las privaciones el 24 de agosto de 1617 que lo celebramos hoy. Alabado sea Jesucristo, Santa Rosa de Lima ruega por nosotros, por toda América especialmente y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.